El arte es una herramienta crítica para mirar y comprometernos con la realidad y también de cuestionar elementos políticos, sociales o emocionales de nuestras vidas para movilizarnos e incluso generar cambios. Puede llegar al alma de cualquier persona, alimenta nuestro yo interior y nos aporta energía y motivación para afrontar la vida. Además, ayuda a que disfrutemos del momento presente. Te permite vivir otras vidas, además de la tuya propia. Una de las cosas que más disfruto de mi día a día es poder entrar y salir de otros mundos distintos al mío. Ese equilibrio entre lo conocido y lo distinto es una verdadera arma para la transformación social.